muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que los eventos que estén llegando el día de hoy a free fire así gente como saben lo que viene siendo pues estos últimos días ha estado desarrollando lo que viene siendo pues el evento de felices fiestas y ya tendríamos gente lo que viene siendo pues como saben el día de hoy eventos y cositas que arena ya estuvo trayendo con lo que viene siendo pues esta temática de este evento de felices fiestas y lo que vendrá siendo pues el evento de el criminal espectro que la verdad pinta muy genial muy bueno y muy interesante para que ustedes se van informando a continuación en este vídeo de todo lo que llegó el día de hoy y lo que va a estar llegando en estos próximos días para reclamar completamente gratis vale gente pero bueno antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbanse y activan la campanita para que ustedes les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que andré haciendo pues todas estas cosas que garena estuvo trayendo el día de hoy completamente gratis la mayoría de cosas que arena trajo y gratis que la verdad es que están bastante geniales como repito con lo que andré haciendo por la temática de el evento de felices fiestas y el evento del criminal espectro que la verdad es que ambos están bastante geniales y pintan muy bien y de los cuales voy a hablar a continuación pero una gente antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual va a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que vengan a seguir y vengan a apoyar lo que andré haciendo pues que quieran se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que andré haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que andré haciendo pues nada más y nada menos que estos premios completamente gratis para que ustedes ya vayan a reclamar lo que andré haciendo pues el día de hoy vale gente entonces comencemos con lo que andré haciendo pues el calendario vale gente el calendario de lo que andré haciendo pues este evento de felices fiestas aquí lo pueden estar observando que para el día de hoy estuvo llegando lo que andré haciendo pues esta tienda de oro especial con esta tienda de oro de botín que la verdad pues está bastante genial y bastante bastante chido de hecho en mi último vídeo les enseño cómo funciona lo que andré haciendo pues este evento y cómo lo pueden completar de manera sencilla que la verdad pues que está bastante genial y muy muy interesante vale gente sin embargo pues eso no es lo único que está disponible en este momento si nos vamos aquí a lo que andré haciendo pues la sección de eventos y nos vamos aquí a lo que andré haciendo pues felices fiestas podemos ver todos los eventos que están disponibles en este momento en lo que andré haciendo pues el juego que la verdad son bastantes y están bastante chidos vale gente comenzamos aquí bueno recarga helada un evento de recarga con lo que andré haciendo pues esa sartén que la verdad pues no está para nada mal cocinero de hielo que la verdad pues no está para nada mal lo único es que cuesta 300 diamantes o sea si es gratis te la regalan gratis pero tienes que recargar 300 diamantes que es la condición entonces es entre comillas gratis que la verdad pues está más o menos interesante vale gente lo que existe interesante vendría siendo pues el regreso de la encuadora de viajeros en el tiempo como saben llegó el día de ayer vale gente el día de ayer sí el día de ayer llegó lo que andré haciendo pues esa encuadora que pueden observar la parte de por acá la de viajeros en el tiempo que es una encuadora que está bastante genial y que se puede obtener completamente gratis con lo que andré haciendo pues esos eventos de por acá que consiste en hacer un bulla 11 veces para poder conseguir lo que andré haciendo pues 9 tickets para generar lo que andré haciendo pues la encuadora si bien son poquitos tickets yo hubiera preferido que arena hubiera traído muchos más tickets y hubiéramos conseguido por lo menos lo que andré haciendo pues toda esta encuadora completamente gratis que por cierto es una encuadora reciclada lo cual pues no hubiera visto el problema por el cual garena lo regalaría o sea no no veo problema por parte de garena yo de garena lo hubiera regalado obviamente porque pues es una encuadora que ya llegó hace tiempo es una encuadora reciclada entonces pues yo no tendría sentido traerla de nuevo por diamantes ya que pues nadie va a gastar diamantes en ellos sin embargo pues garena así lo decidió y podemos por lo menos conseguir esos tickets completamente gratis para poder girarla vale gente también tendríamos el evento de celebración criminal aquí lo pueden estar viendo que básicamente consiste en derrotar a 30 derrotar 30 enemigos para poder conseguir todos estos premios para poder reclamar lo que andré haciendo pues esos premios que van desde lo que andré haciendo pues esta caja de armas lo que andré haciendo pues esas tarjetas de bonos de oro bonos de experiencia por acá más caja de armas y lo que andré haciendo pues esta skin de trogon gran criminal aquí la pueden estar observando sinceramente es una arma que está muy buena muy genial muy bacana que tiene uno de los elementos uno de rango y le quitan uno de precisión bastante bastante aceptable tendríamos lo que andré haciendo pues estos regalos dorados que los pueden ver a la parte de por acá para reclamar lo que andré haciendo pues tickets de look royal y oro vale gente así como tickets de oro royal aquí los pueden ver todos los cajas que serían en lo mismo y solamente consiste en sobrevivir durante 200 minutos que no está para nada mal vale gente también tendríamos el evento de fiestas espectrales aquí lo pueden estar viendo el cual consistiría simplemente en sobrevivir durante 60 minutos para poder reclamar lo que andré haciendo pues esta máscara de gran criminal aquí la pueden estar viendo una máscara que realmente está bastante genial yo creo que se puede llegar a combinar bastante bien con algunos premios y recompensas y en la parte de por acá los tickets de look royal y diferentes premios que sean bastante geniales vale gente también tendríamos lo que andré haciendo pues este evento de por acá que dice lucha como homero que simplemente pues para reclamar este personaje de homero lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión y ya lo podemos reclamar completamente gratis aquí lo pueden estar observando y ya para reclamar estas otras recompensas que tendrán siendo pues como esta especie como de aspecto para la habilidad aquí lo pueden ver simplemente tengo que jugar dos partidas con él y ya lo podemos reclamar vale gente también tendríamos lo que andré haciendo pues este evento de por acá de un frío desafío que toca que es dar 200 diputados a la cabeza que en un vídeo que les subí el día de ayer pueden estar viendo lo que andré haciendo pues configuración y trucos para poderlo hacer bastante sencillo y reclamar lo que andré haciendo pues este pañuelo de máscara helada que la verdad pues está bastante genial y bastante bueno y ya por último lo que andré haciendo pues el evento de prepárate para festejar para jugar que en el que todo va a jugar simplemente cinco partidas y aquí con jugar simplemente cinco partidas ya podemos reclamar lo que andré haciendo pues esta música de felices fiestas y lo que andré haciendo pues esta música de bueno si básicamente todas estas canciones del lobby y un ticket de look royal de oro vale gente en la parte por acá en la sección de eventos también tendríamos varias cositas vale gente como lo que andré haciendo pues bueno esta cuestión de free fire x black clover aquí la pueden estar observando esta colaboración que la verdad pues está bastante genial black clover uno de mis ánimes favoritos bastante chidos y como pueden observar simplemente lo que tenemos que hacer es completar estos pasos y estas misiones para reclamar lo que andré haciendo pues todas esas premios y recompensas de lo que andré haciendo pues esta colaboración en un evento web gratis que la verdad no está para nada mal vale gente aquí lo pueden observar colaboración que está bastante chida también tendríamos lo que andré haciendo pues un poquito más acá abajo lo que andré haciendo pues esta cuestión de festeja con magic squad una camisa que la podemos reclamar completamente gratis en este momento aquí la pueden observar simplemente entramos y la reclamamos y ya está vale gente también por iniciar sesión podemos reclamar lo que andré haciendo pues estos premios oro y esta skin de arma por 40 días que la verdad pues no está nada mal ahí la pueden observar y ya por último lo que andré haciendo pues bueno estos intercambios que están desde siempre y ustedes lo pueden conseguir ahí vale gente por otra parte se ha hablado de lo que andré haciendo pues en la barba del viejo gratis que podría estar llegando dentro de mí pronto se dice que garena podría estar trayendo este evento de completar misiones vale gente y recolectar bastones y tokens para poder reclamar lo que andré haciendo pues la barba del viejo se dice que en este mes de diciembre podría estar llegando y garena podría estar trayendo este evento dentro de mí pronto por ahora no se ha confirmado lo que andré haciendo pues la fecha de llegada pero se dice que garena podría estar anunciando dentro de mí pronto y que este evento garena lo estará trayendo ya que últimamente en este año y en el año pasado garena estuvo regresando este evento en regiones asiáticas y también en la región de rasil entonces podría estar llegando vale gente y pues ya gente esa básicamente vendré haciendo por la información espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal de secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos que te la entusias por la semana semanal además de que hay directos que te la entusias nos del próximo vídeo chao